Gracias. Muy buena tarde, tengan todos los asistentes a la inauguración de este diplomado en periodo alrededor y decirles que sin duda esta es la estructura más importante del órgano oriental. Agradecer la presencia del doctor Monteagudo, amigo precisamente de odontología de esta facultad emblemática. Felicitar a quienes hoy nos acompañan como asistentes a este diplomado, que uno que están los jóvenes de menores grados, para que puedan darse cuenta de esta organización tan grande que hay en la facultad de odontología para organizar eventos. Agradecer también y reconocer el trabajo de la directora, Audora Lucero Reyes, muchas gracias por la invitación. Y agradecer particularmente la presencia del doctor Oscar Castañeda, quien es el jefe de enseñanza del IMSS y quien ha venido a traernos buenas noticias. A decirnos que nos van a apoyar para que tengamos campos clínicos en Tlaxcala, a donde ustedes vayan a hacer el servicio social y no tengan que ir a otros estados que hoy por hoy están viviendo situaciones bastante complejas. Entonces, agradecer al doctor, quien además también tiene a una de sus hijas estudiando acá, por el apoyo institucional que siempre se nos ha dificultado a las universidades públicas. Egresan los estudiantes y no hay campos clínicos donde puedan desarrollar o el internado o el servicio social. En la odontología, afortunadamente, tenemos una gran venta. El hecho de salir de la única escuela de odontología, bueno, creo que hay otras, pero la reconocida es la de la Facultad de Odontología, un programa creditado y certificado en todos sus procesos. Y no es lo mismo egresar de cualquier programa académico que egresar de uno certificado. Es por ello que hoy que está aquí el jefe de enseñanza de IMSS, le decimos que todos los jóvenes que egresan de esta licenciatura llevan las condiciones, la actitud, las destrezas y habilidades para ejercer esta profesión de cirujano-dontista. Atrás quedó, muy atrás quedó, cuando a los estudiantes solamente se les aceptaba para que fueran por las tortas, por la Coca-Cola, por atraer los alimentos o que archivaran. Hoy nuestros estudiantes llegan con una amplia participación que incluso superan el trabajo y en expedientes a los médicos contratados. Entonces, llevan una mano calificada y no lo decimos nosotros, lo dice el último reconocimiento de CENEVAL, el Centro Nacional para la Educación Superior, que dijo que de 56 estudiantes de odontología que presentaron el examen general para titularse, 50 obtuvieron el reconocimiento. Y de esos 50, más de 8 de calidad de excelencia. Entonces, eso es lo que nos permite contribuir a la salud bucal de la sociedad y sin duda, con los casi 2.000 empresarios que tenemos a lo largo de 45 años, hemos transformado la salud bucal de nuestras cañanas. Es por ello que, haciendo referencia a la patenma que lleva a nuestro gobierno universitario, hacemos justicia a través de la cultura. Muchas gracias, muy buenos días y felicidades. Y si me permiten, siendo las 11.30, digo, perdón, 12.30, ya que sería el 19 de mayo del año que corre, se declaran formalmente inaugurados los trabajos de este diplomado del periodo 11, que será sin duda de relevancia y de éxito para todos los asistentes. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora Elias. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañaron en esta ceremonia, que a pesar de ser breve, que es significativa, no queríamos dejar más a esta oportunidad de hacer oficiales de la apertura de este diplomado. Gracias a los estudiantes del diplomado y a los alumnos de la familia. Gracias a los estudiantes del diplomado y a los alumnos de la familia. Gracias, doctora Elias. Gracias. Adelante. Y bueno, aprovechando el doctor Oscar que está aquí con nosotros, Paz, que muchísimas gracias. Se me referenció como amigo de la universidad, la verdad es que sí, yo quiero mucho la universidad, y déjenme decirles que este es el segundo diplomado que tenemos, y no nada más que siento amigo, ya me estoy autoproclamando como parte de la familia de esta universidad, de esta facultad. Y déjenme comentarles algo, uno pensaría que hay universidades con gran presupuesto que nos llevan a la delantera, hablando de la delantera de trabajos y académicamente hablando. Este diplomado es el segundo diplomado que se abre, tomando secuencias de grandes trabajos que se hicieron durante estos últimos dos años en la pandemia. Siéntase con la confianza, alumnos, personas que están viéndonos en estos momentos en línea, y también, queridos colegas que están tomando este diplomado, en acercarse a este diplomado, porque aquí estamos generando una base y un precedente. También aprovechando la presencia del doctor Oscar, para que, bueno, dándose la condición de la prestación que se está generando a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, poder pensar en la posibilidad de capacitación en el ámbito periodontal, a todos, lo que es la estructura, no nada más educativa en la universidad, sino también a nivel institucional, en el servicio social, y sobre todo también a nivel médico y odontológico. Las necesidades periodontales hoy en día son una realidad. Más del 50% de nuestros adultos tienen problemas periodontales, y aquí en Tlaxcala estamos tomando medidas importantes para ayudarles, no nada más desde el punto de vista académico a los colegas, sino también de atención. Así que me encuentro muy, muy, muy feliz de poder estar aquí con ustedes, esta inauguración de este diplomado, tomé la palabra, nada más para hacer un pequeño suspiro, y dar un aplauso muy fuerte a las autoridades de esta honorable institución. La facultad, por aquí, muchas gracias. 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 de los estudiantes del diplomado Santa Navarria se suben a este escenario para la toma de la fotógrafa de Rusia